El gobierno municipal buscará que el servicio de grúas quede regulado antes de que finalice este año, así lo confirmó el alcalde Luis Van Serrato. Detalló además que este tema no es nuevo, por el contrario, fijó que se han tenido numerosas mesas de trabajo donde se ha expuesto a la intención de regular dicho servicio. Bueno, a privilegiar el respeto al libre tránsito de todos los demás, tenemos una coordinación permanente con el gobierno del Estado, ellos tienen derecho a expresarse y a manifestarse, pero no tienen derecho de bloquear el tránsito, el libre tránsito de todos los demás, entonces estaremos muy atentos para trabajar de manera conjunta tanto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como con la Secretaría General de Gobierno, precisamente para respetar el derecho de movilidad de todos los demás ciudadanos. ¿Cuál es el llamado de esta organización? A respetar la ley. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.